El frío y el llamado está abierto para quienes se encuentran desplazándose por Santiago y también por las carreteras, a tener cuidado, a no seguir elevando la cifra de víctimas a raíz de los accidentes de tránsito. Disfrute lo que queda del fin de semana y gracias por haberse informado con nosotros. Que tengan buenas tardes.